La Pinacoteca Universitaria de la UAS resguarda una gran colección de pinturas antiguas que son patrimonio para todos los acatecanos. Los invitamos a conocer un extraordinario retrato de Ramón López Velarde. Ramón López Velarde murió el 19 de junio de 1921. Entonces contaba con 33 años, 4 días. Era abogado, era soltero, era el hijo primogénito de una familia que se formó en Jerez, Zacatecas. Ramón López Velarde estudió en San Luis Potosí, la carrera de jurisprudencia que hoy cómodamente le llamamos de derecho. Fue escritor. Todos lo situamos, quienes lo situamos, quienes lo leemos, lo situamos como escritor. Como poeta. En esta obra, que por muchos detalles puede considerarse de Roberto Montenegro, un amigo de él en la Secretaría de Educación Pública, puede atribuirse a Roberto Montenegro por la firma, por los detalles, por el estilo de los retratos de Roberto Montenegro. Él era un jalisciense contemporáneo de Ramón López Velarde. Quizás era el hombre de caballete con más reconocimiento en la generación pre-postrevolucionaria. Ramón López Velarde fue un rostro visible para Montenegro. Lo dibujó en un libro, para un libro. También lo retrató y varias fotografías fueron utilizadas para obras como esta. Esta obra, de Montenegro, tiene la imagen de Ramón López Velarde. Por un detalle, es la imagen que está en la avenida Jalisco, hoy avenida Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. Es una fotografía donde él está vestida de luto. Es un vestuario de luto. Es la clásica fotografía de óvalo de Ramón López Velarde. Podíamos continuar en el juego Ramón, 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 pero quien hizo, haya sido Roberto Montenegro o de la escuela de Roberto Montenegro, sabían y habían leído el primer libro de López Velarde, La Sangre de Bota. Está la imagen de un templo, que en este caso, quienes conocen Jerez saben que es el santuario. Están los árboles que no son del atrio del templo que está en la portada del libro, sino de la Alameda de Jerez, de los jardines arbolados, fresnos y álamos de Jerez. Y está el poeta, que en este caso no es una mujer, sino una obra donde el dibujante retrata a López Velarde. Y lo hace como lo que es, un hombre moreno, un hombre alto, un hombre delgado y, ¿por qué no?, un hombre guapo, con un pelo, con cabellera, que no es de las quietas, sino de las que se batalla para peinarse. Aquí está La Sangre de Bota, y no es la provincia, es la poesía de un jerezano. Roberto Montenegro, Ramón López Velarde. Esta es propiedad de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¡Gracias!